Familia Morales Y despiertan al oír los gallos cantando, los gallos cantando Y se levantan a echarle un poco de maíz Y te encuentran con el sol del amanecer Quiero tardar en calentar, quiero tardar en calentar Y después llenan los hermos de café Y caigan al cañaverán para picar la caña madura Entonces ir al pueblo con las carretas llenas de frutas Y por allí pregonar hasta que baje el sol de la tarde Para irse a descansar, para irse a descansar Los monales se mantuvieron trabajando en el campo Esta es la vida de una familia pobre ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué llanto! Los monales se mantuvieron trabajando en el campo ¡Ay, cómo se siente en este ambiente! Los monales se mantuvieron trabajando en el campo ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Trabajando, enamorando, con Villa Morales Como se contiene, para ir a Primal Donde quiera, como quiera En Arcaña Veral, hace una Arcaña Veral Y sale en Temporadito, en la Marmorada Ando en el Campo Ando en el Campo Ando en el Campo Como de toda la vida En el Campo De Campo a la ciudad En el Campo De la tierra para el Campo En el Campo Donde quiera sus animales En el Campo Y despiertan al oír En el Campo A los callos cantar En el Campo Quiqui, quiquiqui En el Campo Cantando por la mañana En el Campo 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 Y se levantan Y se levantan Y se levantan Y se levantan tempranito Con la madrugada Y sale para el pueblo Que llevan la familia En el Campo Y van remunando Por una gran ciudad En el Campo Con su nero la ir En el Campo En el Campo En el Campo Y los palitos cantando Y una jibarita Y tirando En el Campo Y se levantan tempranito 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 ¡Suscríbete al canal!